Buenas noches con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú que me amas y me escuchas siempre con un corazón humilde y lleno de amor por Ti, te pido que prestes atención a mi voz esta noche. Hoy te pido por todas las personas que se encuentran sufriendo en los hospitales, te pido por los enfermos para que los fortalezcas en su lucha por la salud del cuerpo y del alma. Te ofrezco lo que hay en mi mente y en mi corazón, impúlseme a ser mejor, a ser feliz. Te pido que te quedes conmigo, que seas el guardián de mis pensamientos y de mi corazón. Quiero pedirte que aparte de mí todo sentimiento negativo y toda influencia negativa de aquellos que no me quieren, sé que Tú me proteges y me apartas de todas esas influencias. Sabes que sólo te tengo a ti y que eres Tú mi fuerza y mi ánimo para enfrentar todas las situaciones de mi vida. Cierro mis ojos con la seguridad de que los tuyos están abiertos, vigilando mi sueño y protegiéndome. Que Tu Espíritu me dé serenidad, consuelo, paz, amor y me haga comprender que Tú actúas en medio de todas las situaciones que tengo. Te pido que me llenes de fuerza y de ánimo para continuar, sana todas las heridas de mi corazón y dame la capacidad de prepararme mental y espiritualmente para dar lo mejor mañana. Sé que eres un Dios de poder y aunque mire las cosas imposibles, Tú las vuelves posibles. Sé que estás presente en mi vida y quiero permanecer junto a Ti. Hoy me llenaste de momentos de alegría y en cada uno de ellos te manifestaste. Gracias por mis amigos, por mi familia, porque ellos son una bendición tuya en mi vida. Necesito que me permitas aprender a distinguir claramente qué es el amor y a vivirlo como una experiencia que me hace crecer y no como fuente de sufrimiento. No permitas que siga pensando que hay momentos en los que todo está perdido. Dame una fe firme para confiar en Ti, aunque los vientos sean fuertes, aunque sienta que voy a caer y no voy a poder levantarme. Quiero seguir confiando en Tu poder y en Tu gracia, que nunca me abandona. Señor, que en esta noche cada latido de mi corazón sea una alabanza para Ti. Te pido que me toques y me ayudes a ser sano. Gracias por tu cercanía, por tu apoyo incondicional. Señor Jesús, grande y misericordioso, hoy quiero desafiar al mundo entero porque soy Tuyo y sé que puesto en Tus manos nada ni nadie podrá quitarme de Ti. Ayúdame a ser cada día mejor, que no me deje absorber por los problemas que tengo, que siempre me disponga a recibirte y estar contigo para vivir según Tu voluntad. Señor Jesús, me abandono en Tus brazos para confiar siempre en Ti. Te pido por todos aquellos que me han pedido oración y que necesitan de Ti. Sé Tú quien meta Tu mano a favor de ellos. Gracias, Señor Jesús, por dejarme descansar para recuperar todas las fuerzas, para levantarme mañana renovado en Ti. Confío plenamente que me darán la luz el día de mañana para saber dar los mejores pasos y así poder alcanzar el objetivo al cual aspiro. Te alabo y te bendigo porque me acompañas en todas mis actividades y me muestras el camino que debo recorrer. Comprendí que por mucho que las cosas no salgan bien, debo creer y confiar en que mañana será un mejor día. Ese amor que me da es lo que me sostiene y me da vida. Bendíceme, Señor, a mí y a los que amo hoy y siempre. Eres mi luz, eres mi meta a lograr, eres la estrella que guía mis pasos en las noches frías, para poder llegar a Tu presencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.